La determinación es el combustible que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños y que hace que los obstáculos de la vida se vuelvan insignificantes. Agarró el lápiz, no sé por dónde empezar, solo siento que tengo que desahogar. Te pido ayuda para poderme comunicar, y lo que siento dentro es poderlo expresar. Si te viera, te quise abrazar, y sobre muchas dudas te quise preguntar. Lamento que te juzgué, no lo pude aprovechar, pero por toda mi vida yo te voy a recordar. Abuelo mío, me pregunto dónde estás, también quisiera saber por qué no existe más. Solo por unos minutos quisiera escuchar tu voz, y preguntarte si de verdad aguanto Dios, porque unos tienen tan poco, y otros tienen más, porque crees que el poder conduce a la felicidad. Nos encontramos en la estación José Hernández. En el barrio de Verano, donde en el 2015 se inauguró la iniciativa artística para todos. En la estación de surte, cada estación tiene su banda artística. Y en este caso, en esta estación, José Hernández, se hizo un tributo a nada más el amigo Messi, donde podés ver un montón de obras, desde imágenes pegadas en columnas. Hay una escultura creada que depende de dónde vos la mires. Puedes ver la cara de Leo, o diferentes facetas de la vida de Leo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!